La remodelación de la Plaza de la Valleja, primero que venimos contentos porque estamos cumpliendo con lo que nos pidió el Intendente, que es el tema de los espacios públicos, que la gente vuelva a lo que fue siempre. Y bueno, en eso estamos contentos, hemos visto un buen resultado. Las plazas que se han arreglado y que se han reinaugurado han dado resultados, la gente las disfruta y viene. Y la Valleja no está ajena a eso, ya estamos colocando todo lo que es el tema de juego. La verdad que se pueden ver los niños, que es lo más importante, que se han apropiado del lugar rápido, rápido, eso es bueno. Hay un montón de niños que uno puede cruzar la tardecita y ver como una gran zona, como lo es la zona industrial, el barrio Jardín, todas esas cosas. La zona de la sede de Progreso también, todos esos vecinos concurren a su plaza y disfrutan de su plaza remodelada. Venimos bien, venimos contentos, nos queda lo que es la parte de la fuente, que era una promesa que tenemos y algo pendiente, que es la obra más grande. Las fuentes y la luminaria fuerte dentro de la plaza, pero bueno, venimos a un buen ritmo, Paula. Y va a tener y va a poder disfrutar de lo que va a ser Paisandú Flor de Ciudad. Así que, bueno, se traslada hacia la zona industrial. Este fue una idea del intendente, poder trasladar, viendo la remodelación de lo que es plaza Constitución, poder trasladar a la zona industrial, a la plaza La Valleja, el tema de Paisandú Flor de Ciudad, que es un evento divino, maravilloso, que esperamos que la gente de esa zona la pueda disfrutar y bueno, y le dé la vista de cómo se merece la plaza La Valleja, que tiene que deslumbrar. Nosotros desde nuestra dirección estamos con toda la fuerza, con todas las ganas. Sabemos que los compañeros organizadores de Paisandú Flor de Ciudad, que así son la gente de eventos, lo que es el compañero Fermín Fariña, andan toda la vuelta en ese tema preocupado y ocupado, que es una fiesta. Y nosotros también poniéndole todo el condimento y bueno, entusiasmados para que Paisandú pueda disfrutar de lo que es la plaza La Valleja, ¿verdad?